En el vídeo de hoy entramos en la cripta más tétrica de Europa. Recorremos la calle más estrecha del mundo y visitamos el castillo inspirador de Walt Disney. ¡Comenzamos! Impresionante la chupa de agua que nos está cayendo. Hace años y años que yo no veo llover así. Madre del amor hermoso. Bueno, vamos en dirección a ver qué es una iglesia que tiene las catacumbas, una cripta o algo así, hecha de huesos. Estamos ya en República Checa y bueno, nos queda como 20 minutos para llegar, pero no sabemos si vamos a poder salir de la autocaravana o no. O nos va a llevar una riada, porque madre mía, ya me estoy empezando, ya hay unos truenos, me estoy empezando a asustar un poquito. Mirad cómo cae, es que es impresionante. ¡Qué barbaridad! Parece que ya se está... Mira cómo cae por aquí. A ver si puedo coger yo. Mirad, mirad, o sea, es que es... No, no, graba el suelo, es un río. Es que es impresionante. O sea, la manera de caer agua, nos hemos tenido que parar. O sea, es que yo creo que no he visto nunca llover así. Las carreteras son ríos ahora mismo. Me parece que cae menos. No sé si veis ahí que hay mucho aire y está bajando toda el agua de esa calle. No sé si veis ahí. Memento mori. Memento mori. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú quieres tocar una calavera de bebé? Ya he tocado unas cuantas. Ahí en la catacumba de París. ¿Tienes idea de cuántos trozos están en las calaveras? Todo eso cuando naces está separado. Está desencajado. ¡Mira los dientes! ¡Gracias! ¿Qué tal chicas? ¿Dónde acabamos de aparcar? En Chequia. ¡En Chequia! ¡Ah, no! ¡En Chequia no! ¡En Praga! ¡En Praga! Ya no sabemos ni dónde estamos. Levantamos en un sitio y nos dormimos en otro. Esto ya es muy sin parar. Pues sí, efectivamente estamos en Praga. Hemos aparcado a 15 minutos del centro caminando. En un aparcamiento de pago que se paraliza a partir de las 8. Son las 7 y media ahora mismo de la tarde. O sea que hemos pagado media hora de ahora. Y mañana hasta las 11 de la mañana. Y hoy dormimos aquí en Praga. A nada, muy cerquita del centro. Y nada, vamos a dar un paseíto. Hoy no hemos sacado los patinetes. Teníamos intención de sacar los patinetes porque amenaza lluvia. El cielo está... Sobre todo por allí. El cielo está muy amenazante. Y dice la aplicación que va a llover. Entonces, en lugar de patinetes, hoy nos tocan las mochilas de los perros. Pues si acaso se pone a llover mucho, pues llevar a los perros dentro de la mochila bien protegidos. Y unos paraguas para nosotros. Así es que nada, vamos a dar un paseíto y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues al final nos ha llovido. Vamos a ver si vemos la torre, que es el primer punto que queríamos ver. Y a ver si nos sigue respetando el tranvía. A ver si... A ver si nos sigue respetando y podemos ver algún punto más de interés. Sí, pasaremos la noche aquí. Así es que lo que no veamos hoy, lo vemos mañana. Bueno, pues aquí tenemos la Torre de la Pólvora. Y se llama así porque en ella hubo un tiempo donde se almacenaba la pólvora. ¿Ves qué negra está por fuera? Muy bonita. Era una de las entradas a la ciudad. Seguimos caminando en busca de otro punto de interés. Ya parece que ha escampado. Ya vamos un poquito más contentos. ¿Qué me estáis llamando? Venga, aquí en público. Estabas haciendo un vídeo a encogida con el gorro de la Capuchino y parecías una enanita de la de ayer. Con mucho país. Sí, pero con mucho amor. ¡Haku! Tú sí que vas a gusto ahí, ¿eh? Sí. Bueno, hemos encontrado nuestra moto favorita, ¿no? Toda de hierro, incluyendo neumáticos y todo. La verdad es que pasear por las calles así, mojaditas, una temperatura ideal. Tiene también su encanto, aunque nos hayamos mojado un poquito. ¡Ole, esta tienda! Bueno, es que hay tiendas de todo tipo. ¡Mirad qué curioso! ¡Qué gracioso! Bueno, pues entramos a la plaza. La Plaza Vieja, que la llaman, que es la más importante de aquí de Praga. Mirad ahí cómo asuma la iglesia. ¡Qué cosa más bonita! Mirando a la izquierda, está el monumento a un héroe local. Creo que se llama Juan Yang Yus. Y por aquí nos encontramos la torre del calendario astronómico. Que nos vamos a acercar ahora a verlo. Está rodeado de las típicas casitas de colores. La cual más bonita. Y con los típicos bares y terracitas. Bueno, esto es el reloj astronómico, dándole ahora. Como podéis ver, está todo el mundo grabando. Cada hora se acumula aquí todo el mundo. Para poderlo ver. ¡Gracias! 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 Mirad qué rinconcito hay al lado del reloj astronómico. Vamos a seguir por aquella calle porque prometen. con cosas clasicas ha llegadoschoolos y manzillas o más cortos con las frutades. ¡Mislem ilet opinions! Y ahora cruzaremos el puente. Unas vistas... ¡Gracias! Llegamos a la que dicen que es la calle más estrecha del mundo. Es una calle tan estrecha que hay un semáforo indicando que podemos pasar. Así que vamos a ello. Si abro un poquito los codos, me doy en los codos. Y hay un olor a marihuana aquí que tira para atrás. Pero bueno, vamos. La tenemos desde el otro lado. ¡Gracu! ¿Subimos otra vez? Venga, vamos, que tenemos el semáforo verde. ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito es Praga! La bomba. Pero yo me quiero morir. Entonces, morirme para acá, morirme para allá. Cusco te ayuda a moírte Y Cusco, digo no Haku, tú también has andado mucho Haku Haku, tú también has andado mucho, cariño Sí, bueno, mucho Vaya paseo, bueno, eh Mirad donde hemos dormido hoy Hay mucho sitio Parking gratuito por la noche Desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana Y las vistas son inmejorables Se ve todo Praga Estamos al lado de la estación Nivel del 12% Y se anda a tope, en cuarta y su medio de atrás Pero con 200 caballos que se venga abajo en quinta ¡Vamos! 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 ¡Mirad chicos! ¡Es nueva oír que venga! ¡Mirad que vistas! ¡Mirad! Este ha sido nuestro hotel ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Qué graciosas! ¡Son llamas! ¡Son llamas! Son llamas ¡Empacas! Un campo de golf ahí con llamas ¡Qué graciosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer la visita ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, ¿dónde vamos? Vamos a ver el castillo de... El castillo en el que se basó Disney para hacer el castillo de la princesa Pues vamos a ello Vamos a ser un poquito princesa hace un rato Tenemos que haber venido vestidos de rosita o con tutules A ver si conseguimos entrar con los perros, que no va a ser fácil Bueno, nos llevamos la mochila por si acaso pero no creo que nos dejen entrar Así es que pasarán dos y luego pasará uno Al final no pudimos comprar entrada porque estaban agotadas Así es que nos tuvimos que conformar con pasear por los alrededores del castillo Nada, un paseíto... corto, tampoco ha sido muy largo de unos 20 minutos, uno a cuesta arriba por entremedia de la naturaleza y hemos llegado a la base del castillo de Neos West Vamos a intentar acercarnos un poquito más porque desde aquí la perspectiva un poco es muy favorable para seguir esto todos los días para seguir esto todos los días Perdón El caso es que desde abajo se ve como más bonito porque aquí estás tan cerca que no se ve el conjunto, digamos se ve por partes y no se ve tan bonito ¿Veis esa torre? Es muy parecida a la del castillo de Disney se inspiró en él desde este mirador se puede ver el otro castillo los dos lagos ese es uno y ahí está el otro y el castillo que hemos venido a ver ¿Qué es este? Esta es la entrada al castillo que desde este punto de vista con ese ladrillo parece un castillo distinto pero sí, sí es el mismo castillo del que allí asoma la torre vuelve a dar el castillo de la планeta de la partida en este punto de vista ya Finalmente, tras la visita al castillo, seguimos nuestro camino hacia casa, unos más despreocupados por nosotros. Gracias por ver el video.